Este crimen que realmente conmovió a todo Mendoza, especialmente en Las Heras, donde sucedió, donde un verdulero resultó ultimado por un delincuente que, de un disparo que recibió en su garganta, le quitó la vida. Bueno, un hombre de 29 años, apodado el Patas Cortas, fue detenido como el principal sospechoso del homicidio. Bueno, de Rodrigo Miliotto, el comerciante del departamento de Las Heras, que fue asesinado de un disparo en la garganta. Hace una semana, el viernes pasado por la noche, la prueba de ADN de una gota de sangre confirmó que estuvo en la escena del crimen. Fue atrapado cerca de las 9 de este miércoles en el interior del barrio San Martín, de Ciudad, donde la policía lo tenía rodeado. Ante la desesperación, intentó escapar, pero los efectivos lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y lo arrestaron. Bueno, para los investigadores no quedan dudas que se trata del autor del disparo que mató a este comerciante de 41 años por una prueba más que contundente, una mancha de sangre en el cuerpo de la víctima que resultó ser de su homicida. Otro detalle que te contamos y te aportamos aquí en el mediodía es que policía científica analizó el cuerpo de la víctima y le llamó la atención esa mancha de sangre que encontraron, como te lo contaba Gisela, sobre el cuerpo de la que sacaron cuidadosamente una muestra para verificar si pertenecía o no a Miliotto. Bueno, el resultado fue negativo y lo mejor para los pesquistas fue que cuando el registro de datos genéticos arrojó el nombre del presunto homicida, fue la forma en que ellos, bueno, prácticamente no tuvieron ninguna duda de que ese delincuente conocido como el Patas Cortas habría estado implicado en el hecho. Al capturarlo o atraparlo, contataron que el hombre tenía una herida en una de sus manos, por lo que encaja justo, o encajaría casi a la perfección con la investigación, con lo que están llevando adelante los investigadores, todos los datos que han recogido, que es el forcejeo y la herida. Bueno, todavía falta también la detención del segundo sospechoso, como partícipe del hecho ocurrido cerca de las 21 horas del viernes 28 de junio pasado. Por último, por último, para comentarles, al no haber testigos directos del hecho, los abuesos hicieron una estimación de lo que pudo haber sucedido ese día y establecer que el delincuente ingresa al negocio, que no tenía medida de seguridad. Afuera lo esperaba el cómplice, que estaba atento a cualquier movimiento extraño para alertar y escapar. Miliotto se habría resistido al hecho e incluso habría herido a su atacante en una de sus manos. Bueno, allí fue donde en esta complicada situación el asaltante intentó escapar, le disparó a la víctima directo en la garganta para evitar justamente que lo detuviera en este forcejeo que se dio entre ambos. Y para que lo siguiera, el comerciante justamente cayó en la vereda de su negocio gravemente herido y en pocos minutos murió. Gracias.